Frente al trabajo que ha realizado la Administración Municipal es muy excelente, o sea, muy agradecido con nuestro alcalde Leonardo Puentes, 100% satisfecho con toda nuestra comunidad del barrio de Loreles. Le agradecemos a él por haberse acordado de nuestro barrio y seguiremos avanzando en obra, vamos en un 95% avanzado de la obra y muy pronto estaremos entregando nuestro barrio pavimentado. ¿Cuántas familias se benefician de este proyecto? De este proyecto se están beneficiando alrededor de 543 familias. ¿Vinculación laboral del sector? 70% de vinculación laboral de aquí mismo al barrio, la mayoría de todos son de nuestro barrio que están laborando. ¿Van a poder ustedes disfrutar de la pavimentación en estas calles en temporada de Navidad? Claro que sí, vamos a ver si nos hacemos una buena novena, ya ahorita vamos a pintar todo lo que son los bordillos, o sea, vamos, estamos muy contentos, o sea, la comunidad está muy feliz de tener nuestro barrio pavimentado. Don Uriel, ¿cuántos años a la espera de esta pavimentación? Más de 15 años esperando que nos dieran pavimento. Hoy, gracias a Dios, Leonardo Puentes sí pudo pavimentarnos nuestro barrio, gracias a él. ¿Qué decirle a los concejales que en algún momento creían que esto no se iba a cumplir para la comunidad y que manifestaban que no era viable el proyecto de esta forma? Pues lastimosamente para ellos no era viable, pero para la comunidad de Yopal y nosotros los líderes presidentes sí miramos que era viable, porque ellos pretendían coger los 33 mil millones de pesos y reparchar Yopal, viendo que había muchos barrios sin pavimento. Gracias a que nuestro alcalde se alió a nosotros y con pie y fuerza logramos nuestro objetivo que era pavimentar muchos barrios y no darle esos 33 mil millones de pesos a reparchar Yopal, que hay muchas calles que están buenas. ¿Muchos líderes se unieron en la defensa de este proyecto con la administración municipal? Claro que sí, estamos en la comuna 1, comuna 3, comuna 4 y comuna 5. Todos trabajamos con pie y fuerza, pero gracias a nuestro alcalde, hoy me reitero, porque si el alcalde no se hubiera puesto a favor de nosotros, yo creo que los concejales nos hubieran dado por la cabeza y hubieran cogido esos 33 mil millones de pesos y los hubieran desaparecido.